Hola amigos, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles, estamos ya casi concluyendo el mes de abril y el día de hoy quería concluir o cerrar un poco con broche de oro algunos de los tópicos que hemos cubierto en semanas anteriores habíamos hablado acerca de los órganos, las emociones asociadas habíamos cubierto casi todo pero quedé con ustedes que iba a hablar un poquito más acerca del tema de la piel el tema del corazón y el sistema circulatorio los voy a tocar sumeramente en la introducción porque el día de hoy quiero enfocarme en el tema de cómo encontrar el presente hoy vamos a hablar acerca del presente, el tiempo, nuestra percepción del tiempo la espiritualidad, todo esto es lo que vamos a tocar hoy día saludos Patricia que ya se conectó Adriana Forero que también ya está ahí y a todos los amigos que se están conectando Elizabeth Escobar y los que ya van entrando bueno, mientras vamos entrando en calor vamos a cubrir un poco entonces algunos de los temas pendientes empecemos hablando sobre la piel hola Evangelina, ella está ahí conectada también hablábamos de que hay órganos asociados con la función digamos una emoción asociada con la función de un órgano y habíamos mencionado por ejemplo haciendo un resumen rápido de que el hígado por ejemplo y la vesícula biliar eran afectados por emociones como el enojo y la ira en el aspecto negativo y que más bien si queríamos crear funcionalidad en ese órgano si queríamos que trabajase eficientemente entonces la emoción o la actitud positiva debía ser la amabilidad, la compasión si hablábamos por ejemplo del estómago o del aparato digestivo en general hablábamos de que la parte negativa o la emoción negativa era la preocupación la excesiva reflexión el no enfrentar bien la situación de las experiencias vitales todo esto afectaba a la digestión el no poder digerir una experiencia el enfrentarla mal y hablábamos también de que la actitud positiva era la aceptación de la vida el fluir de la vida el actuar en lugar de preocuparnos todo esto podía crear funcionalidad en el caso del estómago cuando hablamos de pulmón hablábamos de que la tristeza podía afectar los pulmones así también el intestino grueso podía afectarse por la tristeza y dijimos también que la emoción positiva sería el valor el llenarnos de fuerza el tener la certeza de que las cosas van a estar bien entonces también dijimos que el riñón y la vejiga podían ser afectados por la emoción del miedo y mencionábamos que para afectar positivamente al riñón y a la vejiga tendríamos que llenarnos de la voluntad el deseo de movernos hacia adelante en este caso en lugar de quedarnos atrapados en la condición del miedo saludos a Luna que ya se conectó a Sedalab que ya están ahí y ya vamos a empezar en algún momento estoy haciendo un resumen ahorita de lo que hablamos en semanas anteriores mencioné también la voz la garganta la emoción negativa que afectaba esta área estaba asociada con el tema de la expresión el miedo de decir de expresar lo que realmente siento y decíamos que la actitud positiva o lo que creaba funcionalidad sería el realmente abrirme a expresar mis emociones el no callar el decir ahora quiero mencionar entonces también el tema de la piel pues habíamos dicho que la piel en este caso su función como es el órgano más grande de nuestro cuerpo absolutamente todo el pedímetro de nuestro cuerpo vamos a decir que su función principal es la de proteger obviamente pero es también de limitar es el contacto con el mundo externo la piel es un poco nuestra expresión participa del estímulo sexual por ejemplo tiene que ver con el exudar con la termorregulación o sea las temperaturas en nuestro cuerpo todo esto es lo que la piel hace ahora entonces si nosotros tenemos problemas de de eczema vitiligo acné y todas estas cosas obviamente cada uno de esos problemas es un síntoma distinto y obedece a una situación emocional distinta también por ejemplo vamos a decir que el rostro es como tu tarjeta de presentación como cuando enseñas una una business card tu tarjeta de negocios el rostro es lo mismo entonces si el rostro es lo primero que muestro a la gente o por lo menos es el aspecto más expuesto de mi piel vamos a decir que cuando yo estoy tratando de ocultar algo cuando estoy tratando de tapar algo o que nadie se entere de o me siento mal porque tengo este escondido esta cosa que no le puedo decir a nadie vamos a decir que la piel del rostro se va a ver afectada y entonces muchas veces el tema del acné está asociado con las cosas que oculto aquello que me da vergüenza o aquello que no quiero que sepan pero que de cualquier modo sale ¿se dan cuenta? el acné se manifiesta así ¿verdad? es como que algo que estaba escondido quiere expresarse quiere salir quiere brotar a la luz entonces en la medida en la que yo no oculte o no tenga miedo de que la gente sepa o no esté cubriéndome o tapándome en esa medida entonces también puede aliviarse una condición que se esté expresando como síntoma de aquello que emocionalmente yo estoy tratando de tapar o controlar entonces eso en relación al acné y el rostro ¿verdad? pero hemos visto también eczemas por ejemplo en la piel personas que de pronto desarrollan una irritación una cosa de ese estilo y están todo el tiempo rascándose resequedad en la piel todo esto pudiera estar asociado con las fronteras que no he delimitado con claridad en relación al mundo externo entonces siento que todo el mundo pasa mi frontera y esta situación me irrita y literalmente la irritación se manifiesta en mi piel entonces no tengo una protección adecuada pero no es en realidad que yo esté siendo atacado sino que yo no he delimitado con claridad esta frontera no he dicho hasta aquí por ejemplo este compañero de trabajo es un poco grosero y todo el tiempo me está diciendo cosas que me hacen sentir mal quizás esa es la manera como él se expresa y como habla en su casa y con la gente con la que siente el familiaridad de repente su manera de abrazarme y hacerme sentir parte de su grupo pero yo que no estoy acostumbrado a eso su presencia su voz su cercanía el que entre en mi espacio con su manera de ser me resulta irritante y entonces esa irritación al final se manifiesta como estas picazones porque justamente cuando llego al trabajo me empieza a picar todo el cuerpo que cosa extraña bueno es que no he delimitado bien la frontera en que momento le he dicho yo o le he explicado sabes que este de donde yo vengo no nos expresamos de esa manera o yo no usaría esas palabras para referirme a ti o yo no usaría insultos para hablar de personas a las que aprecio como amigos entonces si yo no pongo la frontera clara esta persona va a seguir haciendo lo que está haciendo porque no siente que realmente esté mal y entonces es mi falta el no haber delimitado esa frontera con claridad y por lo mismo mi piel se está afectando o sea lo que yo no expreso lo que yo no digo termina saltando en mi piel o sea lo que quiero empujar a la sombra termina manifestándose en mi cuerpo como un síntoma ok entonces si la piel cumple esta función de protección y yo psicológicamente no estoy protegido y más bien estoy permitiendo que cualquiera entre y se filtre en este espacio en esta burbuja que yo tengo que es mi espacio emocional mi espacio psicológico digamos que mi piel no lo va a ocultar mi piel lo va a manifestar porque es el contacto que tengo con el mundo externo espero que se esté entendiendo eso entonces todos ustedes que tienen afecciones de la piel o conocen a personas en esa situación tendrían que plantearse la pregunta de me estoy aislando yo excesivamente estoy tratando de que el mundo quede allá afuera y yo acá completamente encerrado en mi burbuja ¿por qué? ¿qué es lo que estoy protegiendo? ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿cuál es ese sentimiento esa emoción? ¿qué es eso que se está hiriendo en mí psicológicamente y que ahora se está manifestando a través de este problema en mi piel? tengo fronteras saludables con el mundo si no las tengo ¿a quién le tengo que aclarar bien mi frontera? importantísimo les digo la gente más saludable psicológicamente hablando son aquellos que han delimitado con mayor claridad sus fronteras los que han aclarado perfectamente yo no puedo molestar con mi hijo todo el tiempo porque no lava los platos pero si no le explico que es importante lavar los platos y por qué es importante y no lo invito a hacerlo entonces soy yo el problema no es él se dan cuenta yo no he delimitado con claridad la frontera si vas a usar los platos los vasos vas a tener que lavarlos después cuanto más claro seas en tu expresión y en tu manera de decir las cosas más segura es tu frontera y más saludable te mantienes tú en relación a tu piel también reprimo con mi actitud distante el deseo de acercarme o sea si quiero acercarme a la gente pero al mismo tiempo siento temor siento timidez y entonces me encierro le digo eso afecta tu piel también entonces por qué estoy reprimiendo este deseo de expresarme con lo opuesto con la actitud distante por qué me encierro en mí mismo qué es lo que está pasando si entiendo ese aspecto ahora puedo hacer algo al respecto qué es lo que está tratando de salir a la luz en mí pero que mantengo todo el tiempo tapado qué es lo que hay en mí que estoy tratando de comprimir retener y que ya es imposible tapar y está saliendo a través de mi piel entonces tengo que responder esas preguntas para poder mejorar las condiciones de salud asociadas con la piel ok les dije que voy a mencionar también el tema del corazón y la circulación lo vamos a hacer someramente corazón y circulación el corazón es una bomba que está en todo momento empujando la sangre para que llegue a cada célula de tu cuerpo entonces piensen en esto si solamente lo vamos como una bomba nos quedamos limitados a su acción pero ustedes saben que cuando tienen una emoción positiva bonita ustedes lo sienten en el pecho es como que el pecho se inflama se llena de esta emoción de este sentimiento de amor de plenitud así también cuando ustedes se sienten traicionados hasta tienen un lenguaje orgánico para describir el tema y ustedes llegan a decir por ejemplo siento que me han clavado una apuñalada en la espalda y algunos de ustedes literalmente sienten el dolor a la altura del corazón o sienten una presión o dicen el pecho se me ha cerrado yo recuerdo una ocasión que estaba conversando con una amiga y de pronto sentí yo una especie de dolor en el centro del pecho no al lado izquierdo donde está el corazón físico sino en el centro donde en este caso tenemos la glándula timo en oriente le llaman el corazón segundo el segundo corazón el corazón espiritual y sentí literalmente un dolor en esta área y sentí como se cerró y yo le dije bueno ¿qué estás pensando en este momento? lo que sea que has pensado ha hecho que se cierre por completo mi plexo cardíaco y esta amiga con la que estaba en ese momento solamente bajó la mirada y cambió de tema y volteó la cara a otro lado les digo que aun cuando ustedes racionalmente o conscientemente no puedan captar el pensamiento de otra persona el corazón es absolutamente precognitivo y en este caso todo el plexo cardíaco toda la zona asociada con la actividad del corazón incluso la glándula timo que se encuentra en esta área entonces el corazón realmente digamos que es el centro de las emociones y de la emoción positiva del amor en este caso si tú te impides el gozo si crees que no lo mereces si tú no mantienes el ritmo de la vida sino que rompes ese compás con demasiada rigidez o sea si no eres capaz de fluir con los cambios si no te adaptas a las condiciones tu corazón se va a ver afectado piensen ustedes en esto el corazón está marcando un ritmo no solamente es una bomba sino que todo el tiempo está pum pum y ese es el ritmo de la vida verdad si tú no quieres mantener ese ritmo tratas de aislarte del medio te resulta difícil adaptarte y tienes sentimientos encontrados en relación a lo que está pasando allá afuera digamos que estás perdiendo el ritmo de cómo la vida fluye y en ese perder el ritmo estás perdiendo también el gozo de las cosas que vienen a tu experiencia entonces pregúntate ¿estás tratando de forzar en tu vida un ritmo o un compás que no le corresponde? si estás haciendo eso estás afectando tu sistema circulatorio estás afectando tu corazón también yo sé en la medicina alópata de repente no hay una referencia de esto pero si se van a oriente a la medicina por ejemplo tradicional china van a ver que las emociones están directamente asociadas con los órganos también hay en mi vida combustible y buen ánimo o sea siento yo como que puedo moverme hacia adelante con una voluntad positiva o estoy sintiendo todo el tiempo estas emociones negativas que como están arrastrando un fardo pesado conmigo y hasta siento que mi corazón pierde su ritmo a veces hasta me dan taquicardias y cosas claro el corazón ya se está viendo afectado por mi incapacidad para adaptarme al ritmo de la vida siento yo que tengo que arrastrar con todos los dolores de antes ¿vivo y amo con todo el corazón o solo con la mitad? es una pregunta importante cuando vienen y me dicen el doctor me encontró una afección en la válvula mitral izquierda o me encontró tal cosa o empiezan a describir problemas ustedes saben el corazón ventrículos aurículas si tiene el lado derecho el lado izquierdo bueno digamos que dentro del corazón se va a ver también reflejado aquello que tú estás tratando en tu vida por la mitad siempre recuerdo esta situación y la he contado en otros videos en una ocasión nos habíamos metido a la piscina con mi hijo y yo ya estaba nadando y él todavía estaba luchando con la piscina había metido el cuerpo hasta la mitad hasta la cintura entonces yo ya tenía como 15 minutos nadando y buceando y pasándola bien y lo veía y mi hijo seguía parado ahí agarrándose los hombros de frío y sin poder meterse entonces le digo no pierdas tiempo y él me dice no sé cómo puedes hacerlo tú no tienes miedo no tienes frío y le digo claro que siento frío claro que siento un poco de miedo al meterme pero le digo mi intención mi voluntad es la de gozar para eso estoy aquí en la piscina entonces le digo estar en la piscina es como entrar a la vida si tú entras a la vida con la mitad del cuerpo afuera y la otra mitad adentro pues no vas a gozar plenamente de la situación ni vas a aprender completamente lo que la vida te quiere enseñar entonces o te metes completa y totalmente a la experiencia o no te metes pero vivir a medias es gozar a medias es sufrir a medias es hacer todo a medias entonces tú necesitas una experiencia completa de esto yo no voy a perder tiempo en entrarte a poquitos a la vida y tú tampoco deberías hacerlo entonces mi hijo era adolescente en ese momento estaba listo para responderme pero se dio cuenta de lo que le estaba diciendo y en lugar de responder nada simplemente se sumergió y yo creo que todos deberíamos hacer eso cuando estamos viviendo la vida a medias y ustedes lo saben cuando ustedes están pasando por la vida con una sensación de que no la estoy gozando completamente ustedes están impidiendo eso y la circulación no es igual y el corazón tampoco late en el ritmo que debería hacerlo porque ustedes no se permiten la experiencia completa es como si voy a correr los 100 metros los voy a correr a toda mi capacidad y el corazón se va a volver loco en la experiencia en la excitación en la agitación del momento pero voy a sentir la vitalidad mi fuerza de haber corrido con toda mi energía pero si salgo a correr a como sea y lentamente y vamos a ver qué pasa y con un poco de miedo de por medio me estoy negando la experiencia completa así algunos de ustedes están en una relación de pareja pero no entregan todo su corazón porque dicen yo siento que me va a herir ¿verdad? y ya estás preparado y esperando que te hierra y todo el tiempo estás buscando la menor excusa para sentirte herido ¿por qué? porque no entras totalmente a la relación entras con miedo así algunos de ustedes entran con miedo a una experiencia laboral así otros entran con miedo a la experiencia de tener una familia y mientras ustedes entran a medias no se permiten la experiencia completa ni tampoco la felicidad completa que esta experiencia podría proveerle entonces es importantísimo que ustedes entren con todo porque de lo contrario vivo y amo con todo el corazón o solo a la mitad estoy viviendo a medias eso es lo que pasa bueno mi corazón también va a funcionar a medias y mi circulación va a funcionar a medias y voy a empezar a amanecer con las manos todas adormecidas y los pies que también que parecían de piedra entonces ¿qué me está pasando? ¿por qué no tengo tan buena circulación? la pregunta es ¿por qué tienes tantos miedos de entregarte de experimentarlo todo? ábrete a la experiencia están mi corazón y mi cabeza trabajando en equilibrio el corazón necesita también estar en comunicación con esta parte entonces están mis ideas alineadas con mis sentimientos con mis emociones o hay un divorcio entre mis ideas y mis sentimientos entonces voy a tener que alinearlos para garantizar que mi corazón pueda funcionar bien por ejemplo los ataques de pánico la ansiedad están directamente asociados con esa desconexión porque mi pensamiento está diciendo todo el tiempo algo malo va a pasar y mi corazón le dice relájate por favor y el corazón empieza a agitarse de ver que no puede controlar al agitado cerebro entonces ahí estamos en una especie de divorcio interior trato de forzar mi vida a un ritmo con paz rígido que no le corresponde a todo esto tengo que considerarlo ¿doy espacio para mis sentimientos y los exteriorizo o no lo hago? si lo hago que bueno si no lo hago entonces tengo que explorar esa parte y corregirla de modo que el corazón y la circulación puedan empezar a mejorar también entonces el corazón la actitud negativa que lo afecta la emoción negativa pudiera ser el odio el estrés y la actitud positiva la emoción positiva para darle funcionalidad sería el amor la alegría ¿ok? entonces ahí ya tienen estas ideas y ya vamos a empezar entonces de lleno con el tema del día de hoy porque yo creo que ya somos suficientes a ver cuántos somos ya somos 100 perfecto podemos entrar a ver aquí ya van poniendo ustedes sus comentarios Sol Enrique las infecciones de la garganta y que se te cierre inesperadamente la garganta sobre todo en las noches bueno ya hemos hablado de eso amigo amiga está relacionado con tu expresión ¿ok? entonces tienes que darte cuenta en qué área de tu vida no estás expresándote para cortarte la expresión o no piensas que tus palabras son lo suficiente o no van a llegar todo eso tienes que verlo Filadelfo gracias que ya se conectó Erika Merchan Iván Adrián y todos los que ya están conectados ahí Adela López siempre te escucho veo tus videos trato de hacer tus ejercicios si me resulta gracias bueno y ahí van todos ustedes haciendo comentarios tengo un montón de comentarios no voy a poder leerlos todos Cristina Vosicio se conectó también bendiciones y Lorena Osorio ok les dije que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo encontrar el presente es un radio estábamos hablando del corazón y la función del corazón les decía yo en esta experiencia personal que tuve donde esta persona estaba pensando algo probablemente negativo acerca de mí y mi plexo cardíaco se cerró directamente la sensación de dolor que sentía en esta área si ustedes estuvieran atentos a su cuerpo se harían cuenta de que el cuerpo es una especie de termómetro que está midiendo tu conexión con el mundo externo y no solamente con los elementos físicos del mundo externo también con la interacción que tienes con otra persona tu corazón y el corazón de esa otra persona están de alguna manera sincronizándose en el momento que han entablado una conversación ya lo mencioné antes en otros videos como el corazón de la madre se ha vinculado al corazón del niño mencioné los estudios por ejemplo que se han hecho en HeartMath en HeartMath Institute del Instituto de las Matemáticas del corazón allí se habla mucho acerca de esta conexión que existe entre el corazón y el campo de energía que se extiende para tocar el mundo esta es nuestra burbuja energética psicológica que nos rodea entonces ¿por qué digo que el corazón es precognitivo? porque parece ser que el corazón se anticipa por minutos horas hasta días a situaciones que van a acontecer en nuestra vida como si el corazón supiera como si se preparara para esto ¿cómo puede ser esto posible que el corazón sepa? bueno hay una serie de estudios en laboratorio que demuestran que realmente el corazón pareciera saber por anticipado lo que va a ocurrir tanto positivo como negativo el corazón puede alegrarse segundos antes de que de que tu hijo llegue de visita y no sabías que venía o el corazón puede de pronto agitarse segundos antes de que una persona conocida sufra un accidente como si el corazón supiera lo que va a pasar aun cuando todavía no ha ocurrido entonces si esto es posible tu corazón está fuera de tiempo o está en realidad conectado con un tiempo que tú no percibes de manera natural porque lo natural sería que tu mente esté en el presente y que tú no pudieras captar lo que viene ni el futuro y que hubieras dejado atrás el pasado ¿verdad? que nada más existiera para ti este instante pero la verdad es que el corazón pareciera estar conectado con todo el tiempo como si estuviera en la capacidad de ver cosas que ni siquiera han acontecido aún entonces si esto es cierto entonces hay algo en nosotros que es capaz de leer el tiempo de otra forma como si hubiera una suerte de eterno presente o como si todos los instantes estuvieran ocurriendo aquí y ahora ¿no? para aclarar un poco este punto de cómo encontrar el presente voy a leer algunas citas a un material que me gusta muchísimo y es el curso de milagros entonces les voy a leer esta parte que dice ¿cómo encontrar el presente? dice percibir verdaderamente es concienciar toda la realidad o sea como ser consciente de todo lo que está pasando eso es percibir verdaderamente yo hace un rato les decía no nada más percibir los colores el olor los sonidos sino que todo tu cuerpo funciona como un termómetro de la situación bueno y aún tu mente está funcionando como un termómetro de todo lo que está aconteciendo dice a través de esta concienciación de la tuya pero para que esto se dé tu mirada no debe posarse en ninguna ilusión pues percibir toda la realidad no da cabida a ningún error o sea te está diciendo el curso o percibes la totalidad o en realidad tu percibir parcialmente no es una percepción clara o adecuada entonces tú deberías percibir la totalidad por eso cuando hemos hablado de salud nosotros no hablamos nada más de tienes un síntoma y eso es todo no cómo se asocia ese síntoma que se ha manifestado en tu cuerpo ese problema de la piel o ese problema de riñón cómo se asocia el problema de tu visión o ese acné que te ha salido con lo que está aconteciendo en tu vida vamos a mirar la totalidad si eres capaz de ver la totalidad entonces puedes hacer algo al respecto pero si nada más tratas el síntoma estás como trabajando a ciegas prácticamente porque no puedes conocer lo que realmente está pasando ahí entonces es lo que nos está diciendo acá esto quiere decir que vas a percibir a un hermano solamente como lo ves en este momento fíjense esto lo vas a percibir como lo ves en este momento o sea te está pidiendo que no lo veas en el pasado porque tú dices a esta persona yo la conozco yo sé que esta persona es una envidiosa hizo comentarios puso en problemas a tal y cual es como que saca su historial el file de esa persona y en ese folder encuentras todo su historial completo lo tenías bien archivado por acá bueno el curso te dice saque ese archivo y tíralo a la basura tienes que ver a tu hermano como lo ves en este momento solamente total y completamente en este momento no lo vas a juzgar por lo que crees saber de él en el pasado dice en efecto su pasado no tiene realidad en el presente de modo que realmente no lo puedes ver o sea que si tú estás mirando su pasado en realidad no estás viendo a tu hermano lo que estás viendo es algo que ya no existe algo que ocurrió antes ciertamente tú puedes decir él hizo un comentario es un envidioso pasó tal y cual cosa todavía hay gente que está sufriendo por lo que él hizo todo eso lo puedes decir pero en realidad no estás viendo a tu hermano lo que estás viendo es la ilusión de lo que tú crees acerca de él porque esta persona bien pudo haber cambiado ayer o anteayer puede que sea una persona completamente nueva pero tú en tu mente no le das la oportunidad de cambiar en tu mente no abres la puerta a la posibilidad de que tu hermano pueda renovarse o ser mejor y como no le das esa oportunidad a tu hermano de cambiar tú tampoco te la das a ti mismo porque la gente que ves allá afuera es siempre un reflejo de lo que tú traes aquí adentro entonces en efecto su pasado no tiene realidad en el presente de modo que realmente no lo puedes ver las reacciones que tuviste hacia tu hermano en el pasado tampoco están allí pero si ahora reaccionas ante ellas solo verás una imagen de él imagen que tú hiciste y estimas más que a él o sea que lo que ves de la gente de manera regular es la imagen que tú te has formado de ellos no lo que ellos son sino ese cuadro de memoria que tú decidiste era esa persona y yo te aseguro que eso que viste de esa persona es parcial porque tú no puedes haber visto todos sus instantes tú no has visto otros instantes en su vida donde elogió a alguien donde le salvó la vida a una persona donde hizo algo increíblemente generoso para ayudar a alguien tú no has visto nada de eso y por lo mismo lo ignoras por completo y te quedas con esa imagen que tú has fabricado de tu hermano y tú dices mi hermano es eso es más ni siquiera es mi hermano es mi enemigo y entonces decides verlo en relación al pasado por lo mismo tú te niegas el presente y su potencial te digo en el presente esta persona puede ser alguien que te facilita y te entrega una ayuda increíble pero tú no eres capaz de verlo de esa forma y por lo mismo él no puede entregarte ese regalo no va a ser sino hasta que tú ignores todas esas imágenes pasadas y tú seas capaz de ver a la gente en el presente cuando tú vas a poder hacer que el potencial de esa persona salga al frente y todo lo mejor de esa persona se manifieste allí para él y para ti eso solamente va a ocurrir cuando tú rompas con esa imagen pasada que tenías de la persona cuando tú hayas dejado de juzgarla y tú me dirás no pero es que todo el mundo sabe que esta persona es así todo el mundo lo ha visto y es un envidioso y es malo y es esto y yo te digo mientras todos sigan viéndolo así están imponiéndole esa conducta y obligándolo a actuar de esa manera ya le pegaron una etiqueta toda la comunidad entera está esperando que él sea eso inconscientemente a nivel energético lo están forzando a moverse de esa forma ¿en qué momento vas a liberar a tu hermano? cuando abandones todos los juicios que tenías en tu mente y le permitas ser alguien diferente desde tu mente te abres a la observación total de él no nada más de un cuadro de su vida que tú crees que le puedes pegar como una etiqueta en el pecho no limpia todo eso ese no es tu hermano esa es la idea que tú tenías de tu hermano y es una idea equivocada ¿ok? luego el curso nos dice esto cuando pongas en duda las ilusiones pregúntate si es realmente estar en tu sano juicio percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora muy bien es una excelente situación ¿verdad? lo que nos plantea acá cuando estés en tu sano juicio pregúntate si es lo correcto percibir el pasado como si estuviese ahora no es de locos pensar eso es como que yo estuviera en este momento asustado por el terremoto que ocurrió el año 1988 o sea ya pasó ¿verdad? y no puede ser una condición normal en mi mente el que acordándome de eso yo empiece a experimentar pánico, terror y tenga que salir corriendo de la casa bueno es igualmente ilógico cuando te acercas tú a esa persona que tú dices hace cuatro años atrás me miró con una cara fea y ahora llegas así con ese pánico y esa sensación y ese terror y hasta con ganas de atacar a esa persona ocurrió hace cuatro años atrás o sea rompe esa imagen tírala a la basura y ahora permítete ver a la persona de otra manera o darle la posibilidad de actuar distinto ¿ok? tú no sabes si hace cuatro años cuando te miró raro era porque acababa de sufrir una operación de apéndice y todavía estaba sintiendo el dolor de la cocida que le hicieron aquí abajo y esta persona estaba todo el rato con el dolor y tú decías mira que feo me mira mira como tiene el seño fruncido mira probablemente tiene algo contra mí y te quedaste con esa imagen grabada ¿ok? lo que estoy diciendo es que nunca puedes juzgar de forma válida ningún juicio es válido por lo menos no los que nosotros emitimos el curso por ejemplo afirma que el único juicio válido es el de Dios y su juicio siempre salva nunca condena entonces si Dios no está dispuesto a condenar a sus creaciones ¿quién te crees tú para condenar a alguien? o sea ya abandona todo ese aferrarte al pasado a las imágenes pasadas que te están impidiendo gozar del presente porque mientras sigues aferrado a lo que ocurrió antes no puedes gozar del presente en plenitud recuerdan la historia del niño hasta la mitad en la piscina bueno no puedes entrar a la vida así con la mitad de tu cuerpo en el pasado y la otra mitad supuestamente en el presente o lo gozas en plenitud en este instante o no estás gozando nada o tu mente está atrapada en lo que yo ocurrió y ya no existe por lo tanto estás medio loco y tú no quieres estar loco tú quieres estar cuerdo quieres estar gozando de la vida quieres experimentar la vida en plenitud bueno permítete vivirla en plenitud estando aquí y ahora no solamente con tu cuerpo físico con tu presencia física sino con tu mente con tu mente estás en el presente ya no estoy allá atrás donde juzgaba esta persona ya no estoy en esa experiencia negativa que ocurrió hace 800 años atrás no estoy aquí y ahora contigo y estoy dispuesto a verte en todo tu potencial y no nada más en la imagen que yo había capturado de ti esa foto donde saliste feo y que todavía yo guardaba en mi mente ok espero que se esté entendiendo disculpen que no puedo leer todas las preguntas me parece que tienen ustedes muchísimas acá dice Margarita me encanta escucharte Pepi dice hola Silvia las dice ¿en qué página del libro está eso? buena pregunta Silvia y te voy a comentar algo que no se esperaban ustedes no estoy viendo el texto tradicional del curso de milagros este es la versión del libro en pasta negra y esta es una nueva versión una versión que se revisó otra vez en el año 2012 la mayoría de ustedes tiene el libro azul que es el el de la versión de la fundación para la paz interior bueno este libro no es de la fundación esto es de la sociedad de un curso de milagros y esta es la versión pura original que nos dieron en este caso los lo que reciben el curso originalmente el señor William Tedford y la señora Helen Schuckman entonces estoy ahorita en la página 381 de este libro del libro de pasta negra no estoy seguro si ustedes lo tienen como notarán es un poco diferente si ustedes se van a la versión del libro azul se van a dar cuenta que aún las palabras son distintas entonces me estoy ciñendo al libro original digamos ok saludos a todos los amigos que ya se van conectando a Araceli Adriana y todos los que ya están por ahí entonces estamos acá dice si recuerdas el pasado cuando miras de frente a tu hermano no podrás percibir la realidad en el presente claro yo estoy mirando una película antigua acerca de él no estoy viendo mi hermano estoy viendo una película en blanco y negro es más es una película muda porque ni siquiera lo estoy escuchando a él lo que estoy escuchando en mi mente es la versión que yo tengo de él y estoy esperando que este presente de él se adapte a la idea que yo tengo de lo que ocurrió cuando hace 12 años atrás él insultó a la tía Paquita y la tía se quedó ofendida y hasta se suicidó no sé la historia negativa que ustedes quieren contar es algo que ya pasó y que ya no existe y no importa cuántas veces la repitan ustedes no la pueden hacer real pero ustedes la hacen real para ustedes porque puede que esa persona ya cambió puede que ya dejó de tomar ya hizo los 12 pasos ya esa persona se ha liberado por completo del problema que tú le señalabas pero como tú sigues atrapado ahí ahora el loco eres tú y tú no quieres vivir en loco entonces acá nos dice consideras natural entre comillas utilizar tus experiencias pasadas como el punto de referencia desde el cual juzgar el presente no obstante eso es antinatural porque es ilusorio es una ilusión pretender que puedes juzgar el presente en términos pasados ustedes dirán pero no el pasado me sirve como referencia como podría yo saber lo que es un lápiz si es que nunca antes había conocido un lápiz claro es válido hasta cierto punto que tú tengas digamos una noción de para qué sirve esta cosa pero también es limitado el pretender que el lápiz es solamente eso por ejemplo el otro día me decía falta una regla y yo no tenía regla pero tenía el lápiz a la mano y dije wow mira esta línea recta es perfecta entonces lo usé como una regla y ahora resulta que el lápiz es mucho más que un lápiz tiene un potencial mayor ahora me sirve hasta para hacer ángulos y hacer dibujos y para medir cosas entonces resulta que el lápiz también puede ser una regla lo que estoy diciendo es que el lápiz tiene un potencial ilimitado pero mientras tú lo veas solamente en la limitación de su expresión digamos para dibujar o para escribir entonces tú estás limitando al lápiz el lápiz puede servir para rascarme acá atrás donde no llego con mi mano el lápiz puede servir para infinidad de cosas pero no le voy a permitir yo la infinitud de su potencial a menos que yo empiece a verlo en el presente y no en el pasado ok por supuesto el pasado me dice que sirve para escribir pero el presente me sirve para reconocer que es una regla que es una cosa para rascarme la espalda que es de repente un soporte para colocar aquí abajo del mueble para que no se mueva y el lápiz me puede servir para infinidad de cosas no limiten entonces la expresión del lápiz y así no limites la expresión de tu hermano tampoco pretendiendo que tú lo conoces por los instantes los pocos instantes que te tocó mirar del pasado y que ya no existen ok el otro día vi unos niños en África que hicieron esto han visto ustedes las botellas de pepsicola de plástico las botellas de coca cola de plástico claro para ustedes son botellas que sirven para meter agua o meter líquidos o poner adentro la soda la gaseosa estos niños eran tan pobres que lo que hicieron fue aplastar las botellas hasta hacerlas pues una plataforma plástica y luego les pasaron unas cuerdas de cuero y se hicieron unas sandalias con estas botellas de plástico entonces si estos niños se hubieran quedado solamente con la versión de que esta botella sirve para acarrear agua se hubieran privado de la posibilidad de tener zapatos de tener sandalias en este caso pero como ellos pueden ver el potencial último de esto y ellos encuentran utilidad en esta botella pueden sacar una ventaja mayor todavía de la situación bueno yo les digo que así son ustedes frente a su hermano ustedes pueden elegir juzgarlo por el pasado y perderse todo el potencial todo el poder que pueden rescatar de esta relación o pueden ustedes en ese momento aceptar que están en el presente que no van a limitar al hermano a la versión pasada que tienen de él y que pueden sacar y exprimir todo el potencial de este instante de modo que esta relación se convierte en el cielo eso puede pasar cuando te permites vivir en el presente ok entonces déjenme ver si tienen alguna pregunta acerca de lo que estoy diciendo pues no veo preguntas todo lo que veo es que me saludan abrazos desde Perú saludo Pepi saludo José del Pozo Andy Villarreal dice Rosa María tradujo un curso de milagros la nueva versión varía en su contenido si Andy porque parece ser que Rosa María lo que hizo fue tomar la versión de lo que es la como lo mencioné hace un rato la fundación para la paz interior es el nombre de la fundación que trató un poco de apropiarse de los derechos de autor del curso de milagros y dar su versión del curso entonces cortaron hasta una quinta parte de los primeros capítulos entonces hemos tenido en esa versión que es buena hemos tenido la traducción de la señora que mencionas pero al mismo tiempo la hemos tenido cortada en relación a cómo se recibió originalmente hay otros libros también que no salen en la versión de la fundación para la paz interior y que si se encuentran dentro de esta versión en pasta negra del curso de milagros entonces esa es la edición original y viene con comentarios viene con una serie de cosas nuevas entonces les recomiendo adquirirla para los que no tienen esta nueva versión del curso que no es nueva sino que es la original ok déjenme ver qué otras preguntas tienen por acá dice saludo de San Diego Marco Plasencia un abrazo amigo Perla dice todo me da tristeza ya estoy medicada pero no salgo adelante a ver todo te da tristeza no puede ser desde tu lenguaje ya empezamos mal no es cierto que todo te dé tristeza ok pero si tú quieres creer que todo te da tristeza tú estás atrapada en esa idea que es anterior antigua de que antes sentías de esa manera pero si tú en el instante presente te permites mirar las cosas de otra forma y tú dices no, no es cierto que todo me provoque tristeza y a partir de hoy voy a empezar a notar cada día más y cada instante las cosas que me provocan alegría por ejemplo el color rojo de lápiz me pone alegre no sé por qué el color amarillo me llena de vitalidad la luz del día me hace sentir animado y ahora el comer esto el sabor de la comida me está haciendo sentir como mucha energía el hablar con tal persona me está emocionando y vas a empezar a describir con tu lenguaje cómo tu mente está cambiando en relación a cómo se siente si tú empiezas a describir las cosas en positivo tú no puedes sentirte mal amiga es como que yo dijera la luz del sol las hojas verdes la sonrisa de ese niño las caricias del abuelo la sensación bonita que tengo al leer este libro y empiezo a describir solo lo positivo cada una de esas palabras tiene un contenido un significado que yo le he atribuido y por el hecho de describir esas cosas estoy haciendo que estos significados empiecen a estallar dentro de mí a crecer dentro de mí y de pronto ya solamente hay espacio para esos significados positivos pero si yo con mi discurso con mis palabras sigo describiendo todo está mal todo es negativo todo es triste todo es decaído todo es gris todo es así por supuesto que me estoy hundiendo abajo de todas esas palabras cambia tu discurso describe las cosas que realmente quieres que pasen no te estoy diciendo que ignores que te has sentido mal ok me he sentido triste me perdono por sentirme triste por esas cosas confío en que a partir de hoy en adelante voy a empezar a ver las cosas de otra forma voy a empezar a prestar atención a lo que me hace crecer a lo que realmente me hace sentir alegría así va a ser y yo les recomiendo mucho que ustedes usen como un mantra si quieren que repitan en sus mentes la idea de cómo me mantengo en el presente porque para estar deprimida tu mente tiene que estar mirando al pasado con arrepentimiento y con dolor eso es lo único que puede hacer que todo te cause tristeza y hasta te tengan medicada por el pasado el pasado ya se fue tú no deberías estar medicada por algo que no existe pero como te mantienes mirando el pasado solamente y no estás aquí y ahora entonces caes en lo que llaman depresión bueno yo te digo es tu responsabilidad salir de eso y tú lo puedes hacer hay cientos de miles de personas millones de personas que han salido de la depresión y si ellos lo pudieron hacer tú también puedes ahora te toca mantenerte en el presente yo lo que hago es que cuando vienen pensamientos negativos tristes me perdono por pensar eso confío en lo opuesto me perdono por creer que no me va a alcanzar el dinero confío en que el dinero va a llegar me perdono por pensar que siempre voy a estar en conflicto con esta persona confío en que voy a tener paz amistad cercanía con esta persona me perdono por creer que no puedo aprender eso confío en que mi mente está abierta y yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y así cambio cambio cada pensamiento pasado negativo en un presente en el que yo soy capaz de en el que puedo conseguir algo en el que empiezo a entrar en expansión y en crecimiento ese es mi presente algunos les sugiero que repitan esto todos los días y de todas las maneras posibles yo estoy mejor y mejor todos los días y de todas las maneras posibles yo estoy más y más alegre todos los días y de todas las maneras posibles yo me siento cada vez mejor y mejor y es mi mantra todos los días cuando me levanto lo repito y en la noche cuando me voy a dormir y durante el día cuando me acuerdo todos los días y de todas las maneras posibles estoy mejor y mejor porque si mi mente se ocupa solo de pensar lo positivo el pasado se va diluyendo el pasado con todos sus contenidos y significados ya no significa nada y ahora en el presente yo solamente estoy atento a lo que me conviene a lo que es positivo a lo que me hace sentir bonito ¿sí? entonces por supuesto que lo puedes hacer Carla todos podemos hacerlo espero que lo hagas tú también déjenme ver si hay alguna otra pregunta por acá Manuel Maya dice no hay mejor manera de ser feliz a ver si me pasó de ser feliz uno mismo y evadir los comentarios negativos saludos de Texas saludos amigo Adriana dice así mismo podemos cambiar el discurso de lo que vemos en los demás negativo claro cuando tú quieres criticar a alguien por ejemplo dices que fea le queda la ropa me perdono por pensar que esa persona no sabe vestirse él tiene un gusto peculiar diferente del mío y yo voy a aprender a apreciar como esa persona se viste no importa que tu mente te diga no 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 ella se viste muy mal no tiene ningún gusto te digo no seas así de crítico en relación a otra persona porque lo que estás haciendo es ser así de crítico contigo mismo toda la severidad y todo lo negativo que miras en otros terminas inyectándotelo a ti mismo y a tu propia mente entonces no seas así de duro con los demás procura no hacerlo si te descubres haciéndolo me perdono por ver a esta persona con este juicio tan severo me invito a liberarme de este juicio y ver a esta persona en otra luz verla mejor voy a hacer todo lo posible por ver algo positivo en esta persona y así lo hago ok cómo trabajar el dolor y oscuridad negativa que percibes o ves en los demás bueno lo acabo de mencionar Adriana así que los invito a hacer eso déjenme ver si podemos leer un poquito más acá decía cuando hayas aprendido a ver a cada uno sin hacer referencia alguna al pasado ya sea el de él o el tuyo según los hayas percibido podrás aprender de lo que ves ahora en el presente o sea cuando ya no tengas referencias al pasado el presente te va a revelar una riqueza enorme pero tienes que permitirte soltar el pasado para poder ver la riqueza de este instante les digo hay gente que está triste porque no están mirando el presente pueden estar rodeados de niños felices en un parque y estas personas están clavados en me acuerdo cuando se murió la abuelita y cómo la sufrí y todo lo que pasé mal y nadie dio dinero para el velorio yo fui el único y me gasté todos mis ahorros ahí claro puedes sufrir puedes enfocarte en todo lo negativo y tirarte el latigazo si quieres pero eso no resuelve nada ¿qué tal soltar el pasado un rato y en lugar de estar pensando en la muertita empezar a ver la vida a tu alrededor y todos estos niños en el parque y mira como en esta primavera tantas flores han salido y acércate y percibe el olor de una de estas flores la frecuencia de onda que emite el perfume de esa flor eleva de inmediato tu vibración todo empieza a cambiar ahora notas la luz del sol mira no había notado que había tanta luz en este parque te das cuenta en el momento que empiezas a soltar el pasado en ese momento te permites gozar del presente y usar todos sus recursos yo les contaba una historia de una amiga que estaba muy deprimida y se fue a ¿cómo se llama este lugar aquí al norte? cerca de San Francisco donde está la roca esta famosa del capitán es un parque nacional que está aquí al norte no me acuerdo Yosemite bueno ella se va porque la familia prácticamente se la llevó arrastrando porque esta mujer quería estar deprimida en su cuarto llorando así se le había pasado los últimos cuatro años entonces se la llevan aquí a Yosemite y pues la familia se va a hacer hiking y le dicen vamos a caminar para que te despejes para que respires no yo quiero quedarme aquí bueno en ese momento este la familia se va a caminar y ella se queda ahí en su tienda de campaña cuando de pronto ella estaba pues llorando deprimida como siempre dentro de su tienda de campaña de su carpa cuando escucha que un pajarito cantaba afuera ella quería seguir llorando pero el pajarito le interrumpía con su canto y se sonaba muy cercano el pájaro entonces ella abre el cíper de la tienda de campaña y mira y el pajarito está parado afuera de la tienda de campaña entonces ella piensa este ¿me estás hablando? ¿quieres decirme algo? y el pajarito no se volaba entonces ella sale de la tienda de campaña y el pajarito seguía ahí parado entonces cuando ella se acerca el pajarito empieza a caminar no a volar sino que camina como para que ella lo siga ella empieza a caminar y a caminar atrás del pájaro como unos 2-3 minutos y de pronto llega a una zona abierta desde la que puede ver la roca del capitán y puede ver los árboles del bosque el río abajo y en el momento que ella ve toda esa maravilla se da cuenta de cómo está desperdiciando su vida en estar mirando al pasado cómo está perdiéndose la maravilla de este instante si ella no hubiera sido capaz de percibir el canto de ese gorrión o ese pájaro que la estaba llamando ella se hubiera perdido de todo esto y se hubiera quedado encerrada en el pasado pero ella entendió perfectamente el mensaje en ese momento el universo entero te habla y cuando tú estás listo a escucharlo te va a sacar de cualquier condición no importa si es una depresión crónica de años no importa que has pasado en ansiedad toda tu vida no importa que vivas en estrés si tú te mantienes en el presente el presente tiene demasiados recursos como para quedarte atrapado o en el pasado doloroso o en el temor del futuro tú puedes estar aquí y ahora y gozar de todo el presente como te lo menciona acá el curso dice y solo si tienes miedo decidirás llevarte a esa oscuridad contigo y al mantenerla en las mentes de todos verla como una nube oscura que envuelve a tus hermanos y que oculta a tu mirada la verdadera realidad de ellos o sea que estar en el pasado es en realidad sentir miedo de la luz la luz del presente como temes la luz del presente prefieres mirar el pasado doloroso y vivir con miedo y al hacer esto estás envuelto en una especie de nube oscura estás proyectando también sobre tus hermanos y de esa manera no puedes verlos a ellos tampoco ni te puedes ver a ti mismo ok déjenme ver acá dice saludos y gracias por tus prácticas dice María Isabel las he puesto en marcha genial me he quitado dolores de cabeza de espalda de menstruación vista vientre no genial ya no tomo pastillas si hago la práctica que más bendiciones para ti gracias amiga Boxito Ruiz dice saludos mucha razón Yuri dice hola Enrique saludos Adela también hola Yuri hola Adela pienso que mientras sigamos pasando pensando que las otras personas nos perjudican en lo que vivimos no estamos viviendo en el presente y no nos hacemos responsables de nosotros mismos es cierto Chuito Dorante dice saludos Enrique saludos a todos Amalia bendiciones Enrique muy interesante cierto gracias por tu ayuda Sergio dice tú no puedes cambiar una situación pero si puedes elegir cómo vivirlo claro es una frase del curso muy bien saludos desde Paraguay muy instructiva y enriquecedora charla un abrazo saludos Sergio Adela dice ¿por qué dicen que tenemos que estar preparados para poder aprender un curso de milagros? ¿que tenemos que estar preparados para aprender? no tenemos que tener la voluntad de aprender amiga lo que ocurre muchas veces es que el curso de milagros es un material diseñado para estudiarse en grupo el curso quiere detonar lo que se llama el instante santo por ejemplo este es un instante santo este intercambio que tenemos donde yo tengo la buena voluntad de compartir ustedes tienen la buena voluntad de recibir y entonces crecemos mutuamente los dos o los millones que estamos acá conectados entonces ¿qué pasa? que tienes que tener la voluntad y muchas veces cuando estás en soledad en aislamiento no puedes hacerlo entonces si yo estoy leyendo el curso de milagros a solas de pronto no voy a tener el crecimiento la expansión de conciencia que tengo al momento de compartirlo con ustedes porque estoy demasiado envuelto con la actividad de mi propio ego pero cuando ya estoy libre del ego y estoy ahí también para estar con el otro para ser parte del otro entonces es cuando el Espíritu Santo puede intervenir y unificar ambas mentes y crear lo que el curso llame el instante santo entonces no es que sea difícil el material sino que ha sido diseñado para estudiarse en grupo por eso lo hacemos aquí a través de este intercambio y a través de las redes sociales como ustedes ¿ok? entonces María Luisa dice el dolor de nuestro pasado se convertirá en nuestro tormento mientras nosotros así lo permitamos es mejor dejarlo ir y perdonar esa será nuestra tarea así es amiga Ana Palacio dice hola y bueno estamos entonces en la lectura del curso ya tenemos nada más que unos pocos minutos y el tema central de hoy era justamente el tema de el presente como les digo cómo encontrar el presente así que ya saben permanejan en el presente en relación a ustedes mismos permanejan en el presente en relación a sus hermanos allá afuera si estoy con mis hijos estoy con ellos no estoy con la cabeza en el trabajo estoy presente con mis hijos no solamente en el presente sino que estoy presente aquí y ahora con ellos me toca jugar con ellos me toca cocinarles me toca pasar un buen rato reírnos de algo eso es estar en el presente ¿ok? no voy a permitir a mi mente fugar y juzgar a la gente por lo que yo sabía de ellos o por la imagen previa que conocía de ellos Dolores Mora dice nadie me había explicado un curso de milagros como lo explicas tú en tu plática llevaba 20 años intentando los saludos de Vancouver gracias Dolores contento muy pronto vamos a estar hablando con los amigos de Vancouver vamos a explicar profundamente el tema del RBM Healing creo que lo voy a hacer este día viernes con ellos voy a subir un flyer en mi pared de Facebook para que todos ustedes se enteren de esto y puedan también asistir a esa plática que vamos a dar con nuestros amigos de Canadá muy muy pronto ya va a ser este viernes ¿ok? así que los espero ahí también ustedes saben los miércoles como hoy por la tarde a las 7 y media estoy en Banais en Tinas Wedding Chapel ahí estamos dando las charlas en vivo de un curso de milagros es una dinámica muy linda porque pues estamos ahí como 20 personas hablando del curso comentando párrafo por párrafo explicando cómo se aplica esto en nuestras vidas es realmente muy muy enriquecedor hacer este intercambio con el grupo lo hago todos los miércoles ahí y ahora lo voy a empezar a hacer los jueves en Silma para los amigos que viven en el Valle de San Fernando voy a hacerlo aunque sea una o dos veces por mes con los amigos del área de Silma lo voy a hacer este jueves voy a empezar con ello voy a poner también el flyer aquí en la página en la pared de Facebook ¿ok? y bueno hemos hablado de todo un poco ahora de salud en la parte física la relación entre tus emociones y tus órganos en clases pasadas yo les comentaba la importancia de obviamente cuidar al vehículo en el que nos estamos desplazando mientras estamos en el plano de la manifestación estos cuerpos físicos que son tan útiles ustedes le dan un tune-up a su automóvil y a veces se olvidan hasta de bañar a este cuerpo físico cortarle las uñas tomar los suplementos necesarios alimentarlo como se debe les digo es sumamente importante ustedes le ponen las mejores piezas al carro para que funcione bien ustedes deberían darle también los nutrientes adecuados a este cuerpo varios de ustedes me preguntaron recientemente acerca de los suplementos yo les había dicho que hay una compañía que me provee de estos es un amigo mío que se llama Jaime él es el que se encarga de proveérmelo yo no salgo a buscar sino que le llamo y Jaime me manda los paquetes y así es nuestra transacción pero los suplementos son muy buenos nutrientes cosas que el cuerpo necesita son los bloques de construcción para que tus tejidos funcionen adecuadamente tus órganos tus sistemas estén trabajando bien yo lo recomiendo muchísimo hay gente que ha recibido beneficios de todo tipo haciendo las limpiezas de hígado de colon las limpiezas de riñones tomando el paquete de los 90 nutrientes que el cuerpo necesita todo esto es realmente clave para mejorar la salud así yo les voy a recomendar que busquen suplirse porque realmente en nuestros días los suelos están como carentes de los nutrientes necesarios y se dice que una naranja por ejemplo en nuestros días no tiene los nutrientes que tenía una naranja de la década del 70 tendríamos que comernos una media docena de naranjas para poder recibir la nutrición de una naranja del año 70 entonces si esto está pasando yo tengo que suplirme de vitamina C empezar a tomar las cosas que mi cuerpo va a necesitar para sanar así que les recomiendo ver los videos previos también y para los que están preguntando ahí por cuál es el número de mi amigo Jaime su número es el área 626 600 1205 él trabaja para una compañía que se llama Young Jevity esta compañía fue fundada por unos doctores y estos doctores tenían realmente todo el deseo la intención de ayudar a la comunidad fuera del sistema de los fármacos y fuera del sistema médico tradicional entonces estos doctores encontraron que había otras vías para propiciar la salud y generaron esta compañía y los suplementos que ellos están vendiendo y les digo son muy buenos he probado muchos pero les digo que en particular he visto que estos suplementos funcionan muy bien así que se los recomiendo el número de mi amigo Jaime área 626 600 1205 y con la primicia de que muy pronto voy a estar haciendo esto mismo del curso de milagros en YouTube resulta que ahora YouTube tiene también la sección de YouTube Live entonces va a ser muy conveniente para algunos de ustedes que viven en otros países en otros estados y que quieran seguir la instrucción de un curso de milagros llegar a YouTube y en vivo poder ver la plática de modo que vamos a poder hacer así pregunta respuesta como lo estamos haciendo acá todos ustedes que me estaban dejando algunos de ustedes donativos aquí en Facebook de igual manera lo pueden hacer en YouTube hay personas que me están pidiendo hacer una especie de charla o taller vía Skype se puede hacer o se puede hacer una plataforma para hacer una especie de conferencia virtual pero en esas conferencias ustedes tienen que hacer un pago previo y entonces tienen que acceder a un link como que hay otros pasos que seguir yo no quiero hacerlo complicado pues podemos hacerlo por YouTube ustedes se conectan en YouTube si alguno de ustedes siente el deseo le parece que tiene valor lo que estoy comunicando les pueden dejarme ahí un donativo y yo no voy a estar exigiendo que cada uno de ustedes pague pero si quieren plantear una pregunta quieren hacerlo pueden hacerlo ahí directamente escribirlo como lo hicieron hoy día aquí en Facebook probablemente la próxima semana empezamos con YouTube porque se me ha hecho pesado ya tengo varios años comunicando el curso a través de YouTube y solamente podía hacer alrededor de una una clase por mes y es un poco pesado porque vamos a terminar así en 14 años entonces si queremos terminar el curso o hacerlo completo en videos de YouTube vamos a tener que hacerlo una vez por semana por lo menos así que yo creo que ya la próxima semana inicio de lleno con el curso de milagros en YouTube en vivo y les agradecería pues que todos ustedes se comprometan también a colaborar no importa si es un dólar 10 dólares 100 dólares lo que sea que ustedes puedan aportar pero que se comprometan en este intercambio energético que estamos haciendo para poder continuar comunicando esto porque yo voy a dejar de hacer horas de trabajo horas que podría dedicar a atender a mis clientes para poder dedicárselos a ustedes a la comunidad virtual que está siguiéndome aquí por Facebook y por YouTube así que les agradezco su atención el día de hoy ahí me están preguntando otra vez por el número de Jaime área 626-600-1205 justamente hablé de Jaime cuando hablé de los suplementos porque hablamos de la limpieza del hígado cuando hablé del tema del hígado hace ya como 4 semanas atrás esa limpieza es sumamente importante realmente se las recomiendo entonces si quieren hablar con Jaime para pedirle la limpieza del hígado pueden marcarle al área 626-600-1205 área 626-600-1205 y será entonces amigos hasta que nos volvamos a ver déjenme ver qué comentarios pusieron ahora último Lupita dice entonces vivir el presente equivale a disfrutar cada cosa que se está haciendo así sea que estemos barriendo aspirando cocinando leyendo lo que sea disfrutarlo y sentirlo así es amiga exactamente eso Pati dice te necesitamos gracias amiga Amalia dice haga uno en Los Ángeles Enrique por favor esto también es Los Ángeles María Isabel dice verdad la primera vez lo leí sola y fue difícil ahora con Enrique ha sido mucha luz más fácil Magli dice mi señal en país está mala quería escuchar pero muchos saludos desde Venezuela un abrazo a todos los hermanos de Venezuela dice un poco triste por la situación del país no sé amiga esperemos en Dios que las cosas cambien ustedes sostengan en sus mentes la idea colectiva en grupo sostengan la idea de que ya se han liberado de la opresión de toda esta gente que está en control ahorita de la situación vean que ya salieron del poder y que ahora es el pueblo la población la que decide su destino observen como la población está ahora feliz yo sé que todavía no ocurre pero si ustedes lo visualizan y lo sienten desde el corazón les digo el campo de energía que están generando está multiplicándose geométricamente entre todos ustedes y así nosotros también internacionalmente estamos enviándoles energía ahorita René May he visto mi amigo René acaba de crear esta iniciativa para mandar energía a Venezuela en cierta hora y así nos vamos a conectar todos para hacer este trabajo gracias por su atención el día de hoy y será entonces hasta la próxima semana que nos volvamos a encontrar aquí un abrazo para todos nos vemos muy pronto chao